www.feyyaz.com Agarren a la cuca que la cuca está borracha, está borracha, agarren a la cuca que la cuca está borracha, está borracha, que está le dije ayer, le dije, mire, ay, ando medio gangosa, mire, medio amolada, la queda el galillo, que tiene que, como ha andado, que me ha caído una tormenta, ella que anda medio jodida, mire, se me cierra el galillo, mire, porque es lo único que se me cierra, hija, lo demás no, mire, el ombligo en velando todo torcido, mira que está mamita linda, Dios, hija, que tal mamita, ay, mire que rico, ya cuánto lo vende, mami, a corita, sí, espéreme, quiero ver, yo ando a una cora aquí, pero no me acuerdo que la hiciste, de, mira, de esa, de, 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 de maní, 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 sí, maní, de maní, de maní, de maní, de maní, gracias, mami, que linda, oye, Dios, pues, Dios, mire, aquí estamos, he venido bajando todo lo que es la, en la cordillera, el bálsamo, que le mientan, en esas calles se baja para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, después de comas agua, mire, y veía que se viene a salir aquí hasta manique, esta calle, va a dar hasta allá a la libertad, hija, aquí estamos en Tamanique, mire, aquí es un lugar bien bonito, porque fíjate que hay mucha gente que no conoce, mire aquí, aquí hace frío, vea, y de aquí para arriba, vieron que lindo los pinares que hay, mire, y los otros en el sabor, tenemos una belleza, fíjate, para que no nos conocemos, mire, aquí hay una, aquí hay unas cascadas, vamos a llevar, vamos a llevar, ah, vaya chele, llévame, pues, este bicho es como surfiador, mire, y usted de dónde es, mi amor, de aquí es usted, no, este bicho no es de aquí, este bicho es americano, no, no, pero soy, venido de España, ah, de España, sí, pero no habla compañero, va, ya se te pegó de aquí, mira, está bueno, mire, está la iglesia de aquí, ¿quién es el santo de aquí? La Católica, la Virgen de la Paz, mire, estas son iglesias coloniales, dije, aquí tiene estos, estos currunkos aquí a la par, porque es ella que estos los hacían, para que, como el, el adobe con que las hacían, era pesado, entonces, para que las paredes se mantuvieran juntas, y no se hicieran palos, para arrancar, les ponían estos pedazos hacia afuera, para que sostuvieran las paredes, pero vamos a estar aquí a conocer un rato, aquí tamarita para que conozcan, va, ¿y usted, mi amor, es casado? No, está soltero, ve. Ah, señor, se venía más, ¿eh? Venía, y esto picho, qué maño, un coneño! Bueno, chiquita, vienes las señoras, vienen, vienen a florar aquí pues a la, a la iglesia, bien bonita, mire mamita. De maderita, y hasta el, 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 el altar de la Virgen de la paz mire una belleza y lo que me encanta es que miremos aquellas paredes grandes y fuertes mire de puro adobe que aquí no se frío en las casas en la mayoría de las casas aquí donde adobe va es bonita es antigua la iglesia y usted no sabe si aquí venden terremitos así para venir a comprar deben de vender aquí no más arriba me gustaría comprar mi polos pintanes allá parece bañar en algún río aquí parecía bañar desnuda digo yo así como que así para sentirse libre no hay ríos pero dicen que hay una cascada que se sube una gran una la cascada que dicen que se sube una gran una gran montaña obtenete aquí a visitar abajo y pues mucho gusto mire qué rico que rico se el olor que se siente que huelen esas flores ya me siento como que me tienen en la caja y me están velando vaya pues mucho gusto hija cuídese mamita linda mira qué belleza mire este es el parquecito central las casitas mire que rico el olor que se siente mire es como un olor como no sé cómo es que el olor a amontes y una zona lo puede sentir cuando esté en el mundo y ya que aquí mire por ejemplo estos señores que son los que siempre están aquí que ya no tienen nada que hacer qué tal gracias a dios bien le dio duro yo ando buscando porque me han dicho que hay unas cascadas a correcto a donde quedan estas cascadas pero dicen que hay que subir que se sube a pie va se baja y se sube y dicen que quiere ganar su vida correcto pero ahí se puede bañar una chulona después de bañar un tiempo y río no hay aquí como no hay terrillo nomás como a cinco cuadras de aquí para allá y ese río como hay río tamán y que al río tamán y que aquí hemos vivido es tamañico tamañico tamañique tamañique que busca novia y se anda buscando novia quiero verlo de cerca como esto llama antonino ah don tonino y usted es italiano ay pero es que quiero ver qué significa tamañique a saber a saber si si mire y usted casado mi amor don tonino usted casado a de veras qué lindo el viejito pura gallinita de aquella gallinita y los tres aquí y todos ustedes aquí viven y siempre aquí pasan todo el día por rato ahora venimos de la clínica a ver viejo y viejo que tienen hemorragia o qué no gripa a gripa no pero mire y como se llama y ustedes no trabajan pues porque no hay trabajo ah pero normalmente es que trabajan bueno la agricultura por poco ya comenzaron los cortes las cortas son hoy en noviembre va y empiezan ahorita empiezan y hay cuando sepa me avisa porque yo quiero venir a cortar vamos bien pero para estar más seguro que va a venir de el canasto si quiere mejor deme el duey para que vea que voy a regresar y lo traigo cuando regrese que ahorita no lo andamos si es que ya la gente que está muerta ya no tiene duido vaya pues Dios mi amor mire que bonito hija me encantan aquellas aquellos portales mire que están con como se llama con así todos en tejado mire que cosa más ciudad capturada o cerro capturado significa esta manique se llama ciudad capturada o cerro capturado eso es lo que me acaban de decir aquí un señor mire que bonita la fuente y ahí se puede acurrucar usted si quiere bañar vamos a ir a preguntar a aquellas señoras que están las que hacen comida aquí porque estaban las que ya saben todo allá está la policía siempre presente va la alcaldía no es el cual será lo bonito que mire mire qué belleza mire esas montañas hija como se vende de aquí aquí usted va subiendo para arriba y va a salir hasta allá lo que es la carretera para comas agua no se preocupe que esta es la carretera es completamente pavimentada es un poco así axinosa que le mienten o sea que ella es como culebriada pero no hay problema ahora si su carro dejo que se le recalienta mejor no venga porque ella que eso mejor se va para abajo y sube por allá para libertad pero después por los por los por los por los demás no hay no hay problema mire bien bonito mire qué tal esta es la calle que le digo que va para arriba mire ya aquí se entra para las colonias vamos a ver aquí y este señor que vende hay sorbete cuánto vale sorbete y no me puede dar uno una cora va aquí también si sólo para mí más en lo que me lo hace el señor le voy a enseñar aquí mire esto es como si así el adobe antes que sea que se hacía como adentro hay un poco pedazos como como ladrillo siempre de barro va y luego se rellena se va rellenando con este que es puro lodo que se va se va juntando se va juntando y se van haciendo las grandes paredes y ya luego se repellaban por encima y te quedaban ese los grandes las hacían gruesas las paredes por eso mismo porque como era puro lodo para que no se despegue porque esto ni llevaba hierro ni nada como ahora veía que usted sólo puesta así pegado con el mismo lodo ente para que aguantara se le ponía y como se llama se hacían gruesas y eso evitaba que el calor entraba no es como el bajar es que que al al bar que le ponen bar de castilla o de como se llama de gangú gracias mi amor vamos a ir a ver los jugos hay la señora mía que los otros salvadoreños qué rico este chucho la arruinaron niña la arruinaron igual que a mí y quien fue sinvergüenza pero ya es casada y el anillo qué bueno porque yo el único anillo que tengo no se le puede enseñar hija porque no es el que me dio el hombre en el contexto del evangelio eterno el evangelio y por qué se esconde niña y que tiene y no le van a hacer nada y usted que está esperando el bus y qué está haciendo pues y que tiene niña no tiene marido por qué me como no puede ser bien y no siente usted los deseos así de los besos y porque niña si es bonita rico que le chupen aquí le deje un pero usted fue casada no hombre yo soy soltera o sea que nunca ha probado usted tener hombre no le estoy diciendo que ya lo dejé pues ah bueno pero como dice que es soltera nunca pero fue casada no casada no hasta lo fue rejuntada y cuántos años estuvo rejuntada que le acepta cuatro años que recibe a cristo mire hija pero ya empezó algo más madurista o de cipotilla fue que la atravesaron igual que a mí capítulo 10 no tuvo muchachito cinco gracias a dios que no quiere hombre vaya pues dios 16 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo la vez pasada como yo nunca he aguantado zapatos y me salió una como mi chile allí que me he puesto violeta de genciana que hace lo mejor que hay hija mire la violeta de genciana mire le tuesta cualquier espinilla que si tiene hongo se lo quita pirruña trepadora se la quita también hija mire que bonita y la señora que se dice qué tal no vende nadie aquí que tal hijita bien bien mucho gusto de verla por aquí mire y este devolvo es suyo y usted atiende los dos ayer mire que buena ella es inteligente porque hay aquí una mira y me dice que dice ay no no tengo nada que hacer la señora mire ella inventó un propio negocio mire haya puesto sala de belleza también bebera pero no da masaje con final feliz si no hay que andar haciendo eso es mejor ser digna hija mire que bonito y a cuanto valen los chuches un dólar un dólar un dólar un dólar de lo que uno quiera de lo que usted quiera ahorita solo le tengo de fresa y de ganado y de chocolate y de chocolate y de chocolate así que cuando pasen acá con todo esta es la principal si suba o baje le pasa a la señorita mire y bien chula no como esas viejas viejas hay unas viejas que atienden que son feas hija no ella por lo menos da buena staff vaya con mucho gusto vaya con mucho gusto como se llame usted hija marisela la niña marisela la niña marisela usted pregunte para la niña marisela y ahí le hacen el jugo oye vaya pues muchas gracias y así es esta ay mire es que aquí esta cosa es que normalmente en los pueblos uno tiene su propio negocio vaya aquí está la barberilla valencia mire donde tienen otros bichos que ya le van a apelar el juicio la verdad no está en él pero el que guarda su palabra aquí la señora en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado esta baja para la alcaldía ya el que dice que está en él él es encargada de limpiar la felicita mamita oye mire donde es que queda la cascada que dicen que hay aquí ah la cascada que da y de aquí a calle resto para abajo del panteón para allá mire pero es ella que suben dicen que hay una gran subida va puede bajar para abajo hay trepereras hay una que es plan hay una que es la más costosa y hay tres y ya se ha ido a bañar usted ahí a la ah de aquí soy de Tamanique y ya se ha bañado usted ahí en la no ya me he bañado que dicen que es bien bonita mire que bonitos los aritos esos que compro donde los compro mamita ajá estos me los han regalado chulos están y aquí no hay mercado no aquí no hay o sea que aquí no compra ya cuando pasan por ejemplo los señores con los camiones vendiendo verduras vean no hay no hay así un mercado estabilizado no aquí no hay pues mire que bonito mire y los hombres aquí son guapos o son feos no hay guapos y hay feos aquel que está sentado allá se ve más o menos si es más o menos verdad si se está pensando en la inmortalidad del cangrejo porque no tiene nada que hacer va no no hay nada que hacer es que ahora las mujeres trabajamos mire les vamos a ir a donde vos para abajo vamos a ir aquí porque hay unos comedores son los restaurantes de aquí mire eso voy a preguntar si hay restaurantes porque uno tiene que dar información turística también para que la gente sepa si hay donde venir a dormir y todo eso vaya le vamos a preguntar a la señora aquí tenía días de no ir mire que la gente todavía le menta panteón no se menta Dios también buenos días buenos días buenos días mire mamita una pregunta y sé ya que aquí hay así como hostales o hotelitos para que si uno se quiere quedar a dormir aquí por ejemplo no casas de huéspedes no hay aquí o sea que aquí solo puede venir uno por el día no puede quedarse a dormir así en un hotel no hay permiso de quedarme en la noche vaya fíjese que eso sería bueno que la gente que las mismas alcaldías o el gobierno las ayudara para que la gente pueda poner sus negocios aquí de un hospedaje un hotelito un hostal para que la gente para los turistas porque hay americanos que les gusta venirse a vivir a dormir estos pueblecitos y restaurantes hay aquí solo en el tumbo espera está bien lejos o sea que aquí no hay o sea que aquí los únicos restaurantes es como decir el suyo pues sí así es ella que es un restaurante típico de aquí va pero entonces aprovecha hija porque mira en estos restaurantes se comen mejor porque se asciende la comida así hecha por la mano de una verdadera madre salvadoreña ¿verdad? y este fresco de qué hija de maracuyá ah de maracuyá vaya pues cuídese mamita bueno que le vaya muy bien ¿a cuánto está la pupusa hija? tres por el dólar tres por el dólar pero solo de maíz tiene más sí solamente de maíz muchas gracias mamita mire que aquí le hacen varias mire esta señora vende torta creyoyo en el portalito mire bien bonito mire ella que de madera estos son portales antiguos yo no me voy a creer que las hay buenas mire cuánto tienen las tortas mamita las tortas un dólar un dólar un dólar ahí se le pone carne se le pone jamón se le pone el aguacate mire todo lo que lleva hija es bien grande está la babosada mire que chiquita que torta grande va sí y cuánto tiempo tiene usted de tener aquí el puesto ocho años ocho años mire pero usted trabaja pero su marido también su marido también trabaja o no pues eso le gusta bien o sea que él trabaja porque tampoco no que va a ser una todo el trabajo y el hombre va a estar echado sin hacer nada no alcanza no alcanza hija de acá no está jodida la habitación ahora vaya pues cuídese mamita linda vaya sabe hija puede venir a comer aquí mire yo creo que la vieja cana mire que lindo el parque mire allá con el fondo de la montaña mire allá está el mismo bicho que me anda siguiendo yo quiero que yo creo que este bicho quiere conmigo allá está el juzgado de tamanique mire aquí si usted se mete en un huevo allí la van a llevar el chucho prieto este mire es como venado el animal qué tal mi amor qué tal qué tal qué tal qué tal papi no me voy a morder más es que al otro así era qué tal qué tal no tiene pulgas este mire qué tal este es amigable mire es amigable se me ha sentido como olor a chucha digo yo mira hijo vos aquí vivís pues mira y aquí le estaba preguntando a la señora o sea que aquí no hay como se llama no hay lugares donde se pueda quedar una dormida no aquí en el pueblo no o sea que no hay hospedaje ni no aquí la mayoría porque es bien visitado por turistas ajá entonces aquí el turista viene y vamos a hacer paseo a las naciones o sea que no hay hospedaje ni de la casa y ahí se regresan al tunco porque así van a estar todos sí pero fíjate que aquí te voy a decir aquí hay varias casas que son grandes y la gente debería de ver la posibilidad de hacer un hotelito sí es que el problema es eso de que la gente quizás por la poca publicidad que hay la gente no se atreve porque sí hay gente que puede ofrecer pequeños hospedajes donde la gente se puede quedar pero como aquí no se sabe si si van a venir es como digamos si estuviéramos organizados como un comité de turismo ah sí 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 se supiera digamos que van a entrar por lo menos qué 500 turistas por fin de semana y ya digamos las habitaciones ahí van a reservar porque se van a quedar ah eso sí y van a hacerlo aquí mira pero y cuando más o menos así los fines de semana es que viene más gente de turismo eh sí pero también entre semana o sea es como ahorita digamos como tipo 9 vino un grupo como unos 8 gringos ya se fueron o sea que solo vienen a la cascada mira hijo donde queda la alcaldía aquí la alcaldía está donde está el calor rojo allá ahí en la esquina y hasta que me acaba de ocurrir hay veces vos querés ser mi agente se me acaba de ocurrir que como los gringos aquí vienen a ver la cascada entonces yo me puedo soltar el pelo a mí las chichas me guindan hasta por aquí hijo me suelto el pelo ahora me pongo unos colmillos así mira me despinto todas y ya ando chulona y me voy a estabilizar allá en la cascada entonces le puedes vender a los turistas vengan a conocer a la ciguanaba aquí sale la ciguanaba de verdad entonces les cobra la entrada unos 7 dólares y yo voy a estar encaramada en un monte donde nomás no me van a poder tocar ni hablar imagino que dicen allá entonces yo voy a andar descolgándome de un palo a otro así ¿me entiendes? como en la lana como que fuera Tarzana y entonces diría tomen la foto entonces me van a tomar chulona de allá de lejos ven te diría mira de arriba hasta pisto ganaríamos es que sí le falta publicidad a lugar eso es va ya voy a hablar yo con el alcalde para que parte me cambie porque yo bueno he participado bastante hace un reportaje 4 visión canal 2 ah entonces igual yo tengo una página en facebook y todo entonces me ha ayudado a mi bastante y cual es la página tuya en facebook parece como Tamanique Tascadas Tours Freddy's porque yo a mi me ponen como Freddy's Turbo yo estoy aquí como un guía local ah que bonito vaya mira conozca yo cuando usted venga aquí a Tamanique puede preguntarnos Freddy's Turbo y el le puede llevar a hacer el como se llama el el turba mira lo vamos a poner de acuerdo Freddy si tengo todas las redes ahí o sea yo así si estoy conectado porque la gente interactúa más mejor así con uno si 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 porque hay mucha gente que viene preguntando y dice ¿cómo vamos para ir a la cacada? pues si le da miedo también entonces por la por la el tiempo como estaba entonces vamos en facebook la gente se va más si interactúa más apetito no y sabes que vos te ves aseado hijo si si no hay unos bichos chucos que no se bañan más dios amor y como me dijo usted o sea a mi bastante gente me dice mire usted que es de otro país no soy de aquí si como te ven sarco y así todo entonces uno dice si con este me voy va pero solo andar en turba no hombre hubiera sido bueno que hubieran ido conduciendo está bonito ay si lo capaz que vamos para abajo hijo en ruta pero mira pero fíjate que está bueno es mal yo voy a hablar con el señor alcalde para decirle para disfrutarme yo de las iguanas y tal vez te puedes ir dibujando del cipitillo pero tendrías que andar chulo hijo te pones una tubo de huerta aquí para que no te vea nada pues digo yo we pues tampoco nos va a enseñar uno pero ahí te voy a avisar cualquier cosa viste no hombre puede agarrar mi número si quieres no 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 se si usa instagram si instagram freddy 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 es que hoy como youtuber es como amas freddy 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 y que así como se llama también cuando uno viene si lo tengo todo así porque yo solo publico cosas del pueblo de aquí del pueblo este fue el canal 11 ah pues ya te voy a buscar ya me voy a ir yo a tu página también Freddy's Tour ya lo voy a buscar Freddy's y guión bajo tour Freddy's con Y Freddy's Tour porque Freddy's con S y tú sin S ya lo voy a buscar gracias don Freddy's vaya hija mira ya venimos tomamos una foto si mamita tomamos una foto grande ya voy a buscar yo aquí gracias